Y en el torneo de gallinas que están artistas de la provincia de la República de Panamá Artísticamente el tigrito sabanero Antonio Toñito Vázquez Noticias sin jardín el amigo del coro Oye, no dejan que uno ha hecho cuentos No vinimos a echar cuentos Vaya la profesora, la bienvenida Toño González Morena, ahora que estamos solitos Quiereme mucho mi vida Ahora que estamos juntitos Quiereme mucho mi vida Música Un padre es el escultor Un padre es el escultor Elijo la piedra dura Porque moldea la figura Con el cincel del amor Y te lo dio ya el rencor El martillo, el estandarte Y si no golpean la parte En donde está deformado Hará un monstruo biselado En vez de una obra de arte Oye, cómo no, Toñito ¡Ajá! ¡Amigo! Con este torrente saludamos A la esposa de Juan Chávez La gente de Cañazas arriba La tierra de la raspadura ¡Cómo no! Ganando y pagando piones Saludos para ustedes Los que llegan a su mesa ¡Samuelito! 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 Ya viene la Navidad, el año vagudo se va Ya viene la Navidad hombre, el año vagudo se va Agarro mi guitarra y mi ron y voy a abrazar a mi mamá Agarro mi guitarra y mi ron y voy a abrazar a mi mamá Son para gozarlas estas Navidades Son para gozarlas estas Navidades Porque el año que viene se acaban mis pesares Porque el año que viene nos vamos de parranda compadre Mi Padre Siete Mecino Toño Mi Padre Siete Mecino y huérfano desde niño No tuvo amor ni cariño pero se enfrentó al destino Se abrió en su vida un camino sin temor y sin complejo De admirarle nunca dejo su triste sobrevivencia Y hoy digo con elocuencia Yo soy su sangre mi viejo Merejo, ese no fue el que la mujer le dijo Si no matáis una vaca este verano te dejo Aquí fue el tío tuyo el papá No eche la mesa para allá Samuelito Que el que paga manda Hey, ha, ha, ha Hey, ha, ha, ha Hey, ha, ha Yo sí quiero a Magdalena Hay muchos padres que esconden en su diario las tareas Hay muchos padres que esconden en su diario las ideas En realizar las tareas que a sus hijos corresponden No dejan que en la vida donde le hacen camino de miel Y llante el fracaso aquel por no dejarlo Explorar cuando quiera regañar Se levanta en contra de él Así mismo es Toñito Vázquez Vamos Tejera Vamos Zay José Zay Y aquí el Tejera Hay, hay, hay va, hay va Mañana me compro un carro Para pasear las mujeres Para pasear las mujeres Mañana compro otro carro Para pasear las mujeres No me compro un carro Cuando falleció su madre Y mi atribulado padre Luchó por darme alegría Imitar lo que él hacía Era mi mayor consejo Fue modelo, fue el espejo Que mi existencia ha moldeado Por eso me siento honrado Yo soy su sangre, mi viejo Marena, ahora que estamos solitos Quiereme mucho mi vida Ahora que estamos juntitos Quiereme mucho mi vida No me dejes solo, no me dejes solo, guitarra Padre que tiene la mano Suave como invernadero Solo enseña a ser dinero Y no a ser buen ser humano Que enseña desde temprano El vicio y la corrupción Lo hace con mala intención Pero ustedes verán Que son como el alacrán Que lejan el cascarón Oiga, guitarra Guitarra buena Aguardiente y mujeres Y diente con la novilla Antes que se acabe el año ¡Gracias! 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 Pa' beber ron y cerveza Una tienda estoy armando ¡Ay! Pa' beber ron y cerveza Una tienda estoy armando Y cuando estoy engomado Beberme una de vez en cuando ¡Apa! Lo vi honrar La honradez Lo vi honrar La honradez Y odiar La picardía Ejercer la valentía Sin dejar De ser cortés Donde le ha puesto Sus pies Ha sido un hombre parejo Sus virtudes A semejo Aunque en todo No lo igualo Soy astilla De ese palo Yo soy su sangre Mi viejo ¡Ay! Ese es el mayor orgullo Compañero Ese es el mayor orgullo ¡Ja! ¡Agua! Mi papa era muy buen peón Yo soy bueno A mediodía A la hora A la hora De la sopa hueso Con Como llama Tu te fuiste de mi vida Y aquí estoy Y aquí estoy Viviendo en una completa Soledad Viviendo de los recuerdos De este amor Que vivimos Hace diez años atrás Tú decides Reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Y yo que no quiero perderte Mi amor Te aconsejo Que regreses al hogar Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vaya Tú has elegido Tu suerte Y yo no quiero Dañarla La visión De un padre bueno Es dar a su hijo Semillas Y que doble las rodillas Si hay que limpiar el terreno Hacerlo un hombre supremo Por si tiene una caída Que se levante Enseguida Porque hacerlo Lo intenta Como usar las herramientas Que le dan Forma a la vida Oiga Como no Toñito Vázquez Estás aprendiendo Toñito Tejera Uno por uno Dice Lili Oiga Oiga Las guitarras La fama TV Yo cuando evito ese Poco de cámara Digo Será que estoy En una conferencia En la ONU Imagínense Toñito Vázquez Allá El lucero está radiante Hombre Ya viene el amanecer Ya el lucero está radiante Hombre Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico Y mi ron Y voy a comerme Mi pastel Agarro mi cuatrico Y mi ron Y voy a comerme Mi pastel Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban mis pesares Porque el año que viene Nos vamos a dar parrantas morales Ha sido ligero y fuerte Ha sido ligero y fuerte Con el hacha Y el machete Y el machete Fue torero Fue jinete Que desafiaba la muerte Gracias a Dios Y la suerte Conserva sano El pellejo Aun en su pecho Añejo Hay chispas Y hay ilusiones Por esta y otras razones Yo soy su sangre Mi viejo Échale el sentimiento Poco el sentimiento Alguien Tejera José Sá Échale Y aquí nos vamos Chupamos mañana Primero Dios Allá me dice Que tengo permiso mañana El honorable 24-7 San Bartolo Saludos Bienvenido El honorable En su esposa Grandes fanáticos En la décima Y la vocea cantada En la décima La fama TV Y las cámaras Del gato solo Corrección Corrección Las cámaras Del gato de agua Ahí está Fuerte, fuerte El aplauso Que se escuche Por acá El tirito sabanero Antonio Teñito Vázquez Que nos trajo décima Y poesía De Luis Carlos Caballero Puerta Santeño Merecido Avericio Rompefuego De Feyo Quintero De la arena de Chitrés No Cabuya de Parita Perfecto Oye ¿Dónde está la gente De San Bartolo ¿Cuáles son los San Bartoleños Ustedes? Yo fui a cantar San Bartolo Cuando yo estaba Jovencito Llegué bien bonito Una cantadera muy grande Yo creo que eso fue En el 90 Sí Y conocí La jovencita Más hermosa Del planeta Y le dije Oiga usted baila Conmigo Y dice ¿Cómo no? Bueno ya yo estaba Que ya tenía pareja Para bailar Ya los de ahí Para adelante Era los que vinieran Pero yo bebía Anda ¿Sabe qué Toño? ¿En qué carro andaba yo?